¡Hola! Soy Borja Zolbe, diseñador gráfico apasionado por la tipografía animada y un loco de la música. Trabajo tanto para entornos digitales como medios físicos. Para dar vida a mis tipografías animadas, utilizo dos auténticas bestias del diseño y la animación, como son Cinema 4D y Adobe After Effects. En este curso de Domestika te daré todos los recursos y claves técnicas para conseguir que tus proyectos de Kinetic Type brillen por sí solo. Como proyecto final te voy a proponer la animación de un póster que será el perfecto homenaje a tu banda favorita o ese festival al que vas todos los veranos. Lo primero que haremos será ver las posibilidades que nos ofrecen estos dos programas para animar tipografía. Luego te voy a enseñar cinco técnicas en Cinema 4D y otras cinco en After Effects. Te formaremos textos, jugaremos con clones e incluso dominaremos las leyes de la física. Elegeremos la tipografía, generaremos los gráficos y dejaremos la composición lista para volvernos locos con la animación. Con todo esto conseguirás volar la cabeza a los fans del Kinetic Type y estarás más que preparado para atacar el proyecto final. Aplicarás todas las técnicas que has aprendido para dar vida a tu póster y después lo podrás compartir en redes sociales. Al finalizar este curso serás capaz de animar tus composiciones tipográficas y experimentar mil y una maneras de hacer bailar dos letras. Para realizar el curso solo necesitarás unos conocimientos básicos en Cinema 4D y After Effects, pero eso sí, una pasión enorme por el diseño y la música. Tipografía, música y animación. Sube el volumen y deja que el ritmo dé vida a tus letras. Música 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 Música